Como no había ni una billante No había ni una mayor a la de este cojo Jaiba, Jaiba, Jaiba Jajajaja Eeeh lo que chelo mira que voz que tenía Se cayó Que aleta esa Esa No puedo diger algo Que aleta Ahí abajo Me chingieron Ya lo guardia Jaiba Chelo Esto si No hay chance No hay chance Yo me voy Esto es de los GRANDS Jajajajaj ¿Crees que se quita un pulso? Estas Pulsos De explicar que es pulso Porque van a pensar que es pulso de De corazón Jajajaj El pulso es que acertea De punterilla Así decimos nosotros De la india amarilla Que dice Marcelo luchando con una chimbera O aleta Allá te dejo una aleta No chimbera Yo me voy a llevar la aleta cuando me la esta dejando Es pulgulito llévate Mira 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 Es una chimbera Es una chimbera Es una chimbera Es una chimera Quiero Yo ni las mías Pero no las mías cuando las tiene alas ahí Las botas Si Si O chimbera Y pululos Si me voy adelante Yo no voy a levantar aleta Y si ahí ahorita que levanté Voy a levantar por aquí Y cabalito y no escale Esto lo es Como veo que están rápidas Y ahí se ve Por todas las tejas aquí ¿Dónde las tejas? Estas Oye Las chimberas Mira Paletas Ve Necesidad de andar contando ¿Crees que Garrita voy yo No las tiras y chela Que ni quedaras callando No 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 Dejalo Dejalo Tanto Dijéndome que lo grabara Y para tirarla afuera Si Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahorita si ya va a agarrar demasiado No No se aguanta por ir a ver Ejoseis Se le esta viendo eterno Malas hay vestuias Y tal vez allá Hay en de ver Hay en de ver Es que si solo allá Vamos a andar Todo ese lugar vamos a rodear Mira 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 Tu mancha Que vida Mancha de aleta Esa aleta esta grande Chelo Estas esperando Ah Tienes que haber una raiva Esperate Voy a grabar Aquí a Alex Porque Chabales ya esta en el cumbar Va Ya 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 va a ir de vuelta Y que va a ir allá de vuelta Hay una jaiva Tendilla Lo veo Al cumbar No 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 Echale esta Queda que chiquita Esta si es megalodon Esta si es megalodon Así estaba la que dije aquel día Es que no megalodon es Así estaba la que dije aquel día que estaba viva y También un lodon tal vez Yo me voy adelante Tengo la ya galeta Si tiene suerte Es que nosotros nunca estamos bien Miren Mira a ti Guachapapa Chelo no es esta la que vas a sacar vos Jejeje Crees que una malla tiene Esa es la que me tocaba Esa es la que me tocaba Esos ojos le rían Jejeje Más Esto es de baja así cuerpuda Jejeje También se había metido una de malla Pero cuando uno es experto Vaya Ahí va a tirar Sin sentirse Aquí está llena la lancha Afuera la tiré yo Solo para que le vean que cayó adentro Crees que no es otro megalodon este No digas que le echaste en el cungo porque el achicador pegó Tráigala Démosle Démosle Vienen todavía Siguen saliendo No No No, creo que ya no fue para bodear el color. ¿Vas a caer? No, más es ya, chalo. ¡Ves, tío! Yo ves que hay hielo. ¡Ay, si me reí re fuerte! Me divertiste que pasarme ahí, va. ¡Ay, no más es ya! ¡Y creen que poquito corcho! ¡Ven para allá! No, pero es aquí lo mínimo ponerle unas cuatro libras que van a ver más ahí. ¿De puluz? No, pero allá va avanzando chelo, mira. ¡Cómo no! Está sorrisa. ¿Estaba viva? No, me voy muerta. Acá ahí afuera. Pero es que estaba comida. Ah, estaba comida de la jaiba. Sí. De la jaiba estaba comida. De la jaiba estaba comida. De la jaiba la comida. Ahí con la chava, la mujer. No hay ni un parquito, guau. No, a ver cómo está. Dale. No, a ver que un sol está mayo, guau. ¿Qué? ¿Qué tiene ahí, guau? Gracias a Dios. Mira, aguas así libre. Es que fíjate que mientras no esté pegado no hay. Mira, aguas así nada. Es que si no está... Si no está pegado no hay. Pero es tan grande, guau. ¿La meta? Sí. Pero aquí ha metido algo. Me ha metido a ver cómo. ¿Qué? Me ha metido cientos de malla y no sé ni por dónde empezar. ¿Qué? Sí. Sí. Me acuerdo. Esa ahí... Esta es la gente que está grabada. Pero hubiera sido ahí si estuviera remaneadísimo con ellos. Aunque yo estoy maniado, guau. Las nueve, guau. Sí, ya es tarde. Es posible que hayan camarones las patas a uno, guau. Sí. Y no hay. Chiquito. Camarón pequeño, quien quieran... Ya está viendo ya. Crees que hay un poquito de espacio que le... Que... Que deserqueo. Sí. Vamos a ir, tengo un pulso. Dale, sí. Por copi le llegas a poner la mano. Pero yo no voy a caer, hasta la almuna le voy a caer. Jajaja, gavilanes le están caendo ya, guau. Solo porque no había... No hay sopes, no le caían. Jamal, yo no rompo una malla. Pues tal vez... Ojalá te dar bien unas 10 a la vez. Ya, ya le salieron. Yo me acuerdo que estaba por ahí. Una letra, se puede fijar. Vamos mejor que caiga bien. No, hombre. Sárcala más, para echarle. Y ya el pululo lo tienen dejado. No, sí, es negro encima. Aquí dejaste uno, güey. Sí, es negro. Echalo así, tiene suerte, caleta para ir a levantar. Alex no ha levantado. ¡Una guauina grande! Sí, me fui. Mira, uno que está experto para... Y ya, esa guauina está grande, mira. Pero ni la viera a ver. ¿Sabes por qué te la jalo? Porque cuando sí, mira que llevo esto. ¡Jalo! Pues sí, jalo el 3 mayas. Él no, él más allá hace la lancha, güey. ¡Qué emoción! Sí, sí. Allá es. Y agarra la pierna de ahí. Esa, porque no me fue. A punto estuvo. Porque yo mi reflejo que vi. ¿Un reflejo? Mi reflejo, tío. Pero, ¿crees que negro la hubiera agarrado? No. ¿Negro lo hubiera dicho? ¡Uy! Y se hubiera quedado nomás. ¿Asustado? Uh-huh. ¿Ya has visto a Megalodon? Ahí está el 3 mayas. ¿O ya has visto a Megalodon? Cara, qué chiquillo. ¿Tú tiburón? ¿Ves la película? No. Megalodon, un gran poco el ojo. Echa el 3 mayas, güey. Y el 3 mayas no lo vas a echar. Bien, ahorita. ¿Qué otra guavina? Chelo. Dale, Sisi, vení. Dale. Que me pesa, güey. Ahí, chiquiáquenos. Como 3 pulules. Y echa a las divas. Mira, güey. Calzamos para acá en la lancha. Espera, aquí tiene bastante transmario. Tiene ahí Alex. Voy a la cara a ver. Se cayó. No, no creo. No, Alex. No, Alex. No, no. Mira, güey. Ya casi llegamos, muchachos. Y a ver los tremendos. Los tremendos. Alex por eso que está. Que nos aguanta ya hace. Y dos, tres transmario hemos visto. Pasan una hora ya. A la tía para no llegar a la casa. A la tía de la mano. Que guavina. No, chimbere. También. ¿Quién levantó? Esta una de mosquitos que levantaron ahí. Yo. Estaba un poquito quieto. Es que yo no me bañara. La animal ahí con la vez es que no voy a prestar puré va a servir. Con pajilla va a tocar. Todavía le doy un somatón. Con popote vos tocaría comer. Mira quién es el chelo. A ver si tiene. Es lúdico. Una aleta le mordió el dedo. Se me molestó. ¿Qué es por tarilla chelo? Ya ahorita es a cara me la que me hagan lojón. Me la que me hagan lojón. Corta. ¿Qué es? Es pululo. Ya. ¿Qué es? Ya ahorita es a cara me la que me hagan lojón. Vamos a ir para casa. Ahí hay uno. Esto es lalé. Yo solo va a chara el copte. Traiga un copte. Caja. Toma el pescullo. Toma el pescullo. Vamos a ir a hacer todo esto. El pescado blanco. El pescado verde después. Tragado se lo hizo. Bueno amigos. Esperamos a ver que todavía se vean. Ahí está marcado. Parando el pescado. Podéis ver. Sí. Tragado. Chequeale. Monstruo de la moneta. Pino. Par. Igual que ayer lo cayó Alex. ¿Ah? Igual que ayer. Sí. Sí. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Uy. Un espino. ¿Hay algún pescado ahí? No sé. No, hombre. Alguna espina. Es que se lo pego un pescado. No lo vas a ver blanqueado. Es que una espina. Es que una espina. Allá está Alex echando el transmallito. Bueno amigos. Esperamos que se hagan divertidos ahí. Porque sí. Tío. Se habían agarrado a un mega logón. Pero un gran logón. Pero ahí. Y ya es toda la manera que vamos ahorita. Tiene una vez que está la atarraya también. Si les gustó el video. Suscríbanse al canal. Activa la campanita. Las notificaciones para que se vea el video. Entonces. Vamos. Ahí está. Sí, tío. Súbase. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Chau.